Hablar ahora con el economista Agustín Monteverde, amigo de la casa, siempre es interesante conversar con él. Agustín, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo estás vos? Bien, nos interesaba conversar un ratito, Agustín, yo estaba comentando lo que ocurrió estos días, bueno, cierta preocupación, para decirlo de alguna manera, sobre qué va a pasar con las restricciones cambiarias, cuál es el horizonte de salida para eso, la estrategia, y bueno, queríamos consultarte cómo estás viendo este escenario, cómo estás observando esta supuesta segunda etapa del plan económico. Yo creo, José, que en el marco de una situación de, digamos, de cierta tensión que hubo a nivel internacional, donde hubo caídas en general para los mercados emergentes, asistimos en el marco local a un tour de force para torcer el brazo al gobierno, montado a, supuestamente, así por lo menos se expresaba, sobre las imprecisiones o el estilo con que se dio la conferencia de prensa del viernes pasado. La verdad es que atribuir a la conferencia de prensa este problema es como que me digan que hubo una corrida porque a alguien no le gustó la corbata de... No, 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 tiene poco que ver. En cuanto al contenido técnico, digamos, de esta conferencia de prensa, en realidad da para alegrarse en términos macroeconómicos, lo cual no significa que para algunas entidades financieras eso sea necesariamente una buena noticia. O sea, no hay duda que hay un ordenamiento económico importantísimo. Tengamos en cuenta que los pasivos remunerados y los puts son las dos principales bombas nucleares de ese racimo de docena y media de bombas que dejó la administración anterior y estas son justamente de las más complejas en resolver y lo que se anunció justamente es el programa para acabar ya con ellas. En el caso de los pasivos remunerados estaban ya, se ha achicado mucho, la oposición se ha trabajado muchísimo en ese plano, pero faltaba más en el caso de los puts. Vos ten en cuenta que ambas son deudas. Para tener una idea de la peligrosidad de lo que significan, vencen todos los días, vencen todos los días decenas de miles de millones de dólares. En algún momento representaban más de 50.000 millones de dólares. Y que además de todo, los intereses en sí de los pases son claramente inflacionarios. Esa misión pura, bueno, lo que han anunciado es que se acaba eso. Así que en realidad no había razones para, por la conferencia de prensa en sí, digo, para generar esto. Pero sí, algunas entidades decidieron aprovechar esos dos revólveres que le dejó la administración anterior a los bancos, me estoy refiriendo nuevamente a los pasivos remunerados y a los puts, y jalaron el gatillo y se hicieron de peso. Eso, bueno, habrá que ver cómo termina todo eso. Creo que hoy empezó ya a tomar el cauce más normal del mercado. Incluso también ayudó que la situación internacional pareció ya estabilizarse. Y bueno, acá estamos. Indudablemente hay muchos inversores mirando a Agustín, el horizonte que pueda tener el levantamiento del cepo cambiario. ¿Esto cómo lo estás visualizando? ¿Qué chances te parece que hay de una eliminación de las restricciones cambiarias? Si me preguntas, a mí, yo probablemente me hubiera inclinado o yo alentaba el levantamiento del cepo cambiario en el primer día de este gobierno. Ahora, es fácil decirlo, en mi posición, donde yo estoy como nuevamente sentado en un sillón, el tema es tomar esa decisión sentado en la silla eléctrica. Entonces, hay que tener en claro que el camino elegido por el gobierno, el de no levantar el cepo en el primer día, se hizo para reducir el daño. Se facilitaba el trabajo posterior enormemente, pero en el camino, ese primer mes iba a ser realmente calamitoso. Por eso, una vez que se decide no levantar el cepo, es que se logra el milagro, y lo digo así porque sé que parece un contrasentido, el milagro de haber tenido solamente 25.5% de inflación en un mes que podría haber sido muchísimo más alto y tanto más si se levantaba el cepo, ¿no? O sea, porque literalmente era el levantar de una la tapa de una olla a presión. Ahora, una vez que elegiste este camino, bueno, ahí quedás atado a un programa mucho más duro, más sumamente exigente, de disciplina fiscal y monetaria, y es un camino, obviamente, mucho más tortuoso, y donde vos lo que tenés que hacer es no cumplir plazos, sino cumplir ciertas condiciones para poder levantar el cepo. Porque si yo a aquellos que dicen con tanta liviandad, bueno, ¿cómo no se levanta el cepo ahora? ¿Qué sé yo? Yo me pregunto si son conscientes, y yo creo que muchos son conscientes de ello. Lamentablemente, yo veo mucha mezquindad, mucho resentimiento, y no solamente eso, en algunos casos veo intereses en juego, porque no se le puede escapar a un profesional. Yo puedo entender que un no profesional no lo tenga claro, pero a un profesional no se le puede escapar, que hoy levantar el cepo significaría un salto de todas las variables. No están dadas las condiciones. Todavía se ha hecho un trabajo enorme en reducción del tema de los pasivos remunerados y demás, pero acá hay que acabar con los problemas que ensucian el balance del Banco Central y fortalecer las reservas. Bueno, es un camino que lleva algún plazo, y eso no es una cosa que se determine de antemano, el plazo, porque también depende de la interacción de los agentes económicos. Agustín, en este primer semestre ha habido un impacto muy grande de la recesión, en la caída del consumo, sobre el desempleo. Ha habido muchos despidos, hay suspensiones, grandes empresas que están paralizando un poco su producción, porque ya no tienen dónde guardar los stocks de mercadería. Javier Milé intentó en las últimas semanas instalar la idea de que la economía va a tener una recuperación rápida, la famosa recuperación en B corta. ¿Vos cómo estás observando, teniendo en cuenta que hoy, este año ya, según admite el propio gobierno, va a haber una caída de la actividad económica 3,5%, ¿cómo estás observando la posibilidad de empezar a revertir esto? No, yo creo que, a ver, yo creo que se hizo pie en algún momento entre marzo y abril, se hizo fondo, se ven signos de recuperación en diversos sectores, lo que pasa es que el ritmo de recuperación no lo marcan los deseos que tengamos ni nosotros ni el gobierno, el ritmo de recuperación lo va a ir marcando los propios inversores. Y otro tema, veo que algunas veces incluso el propio gobierno habla de los inversores como si fueran seres, no sé si extraterrestres, pero sí extranjeros. No, no, yo lo de inversores en sentido amplio, y empezando por los locales, creo que hay señales de, por ejemplo, en la construcción ha aumentado mucho la superficie a construir, los permisos de superficie a construir, la construcción privada, además. Bueno, en la medida en que la gente empiece a mover la plata, vos me hablabas de los stocks, es cierto, las compañías acumularon inmensos stocks porque preveían una hiperinflación. Entonces, la medida, la forma de protegerse frente a la hiper era de inmensos stocks. Y han tratado de defender el pricing que hicieron con expectativas de hiperinflación. Y bueno, así les salió, no vendían media unidad, entonces se empezó a haber procesos incluso de baja de precios y demás. Un caso clarísimo, yo compré auto en diciembre. Si lo comprara hoy, literalmente lo compraría 10% abajo, tal vez un poquito más abajo, y además de todo me dejarían pagar la mitad, bueno, mitad del contado, y la otra mitad en 36 cuotas sin interés. Entonces, este tipo de cosas empiezan a movilizar el consumo, el consumo, la demanda, incluso de bienes durables, como es el caso de los autos. Por eso también se están viendo crecimientos no interanuales. Porque acá también la trampa está en quedarnos siempre en el análisis interanual. No, obviamente. Es como que me digan que pretendemos crecer frente a como estábamos hace 10 años atrás, o 20, o 30. No, no. El tema es crecer frente al mes previo, y que el próximo mes nuevamente se crezca frente al mes previo, e ir haciendo una curva de crecimiento. Ahora, lo empinada de esa curva de crecimiento va a depender de la medida en que vaya cayendo la timidez frente al riego argentino. ¿Qué proyección de inflación están haciendo ustedes para junio, Agustín? Mirá, va a estar, seguramente va a estar en torno al 5, brevemente arriba. Pero hay que aclarar que unos dos puntos, dos puntos, dos puntos y pico, son esa inflación antigua. ¿Qué quiero decir? Esa es la inflación antigua. Y son ajustes de precios relativos, concretamente tarifas de servicios públicos que estaban congelados y que está asistiendo a fuertes recomposiciones en cuotas, pero recomposiciones importantes por todo el atraso que tenían y que han calentado el índice. porque si es por la inflación núcleo, no solamente siguió dando buena vida, siguió bajando y hoy tendríamos, si fuera por la inflación núcleo, en torno, yo te diría, entre el 2,5% y el 3%, ¿no? y eso le da en general a no solamente a nosotros, sino a la mayoría de nuestros colegas. Así que el tema es que los números de inflación en algunos meses, por ejemplo, ahora en julio creo que no va a ser tanto, porque han corrido algún ajuste que se pensaba para julio, en algunos meses van a venir ensuciados, como te decía, por la inflación antigua, porque cada vez que vos congelaste tarifas, lo único que hiciste fue no reprimir la inflación, sino postergar la inflación. Y bueno, y ahora estás empezando a reconocer esa inflación del pasado en las precios de hoy. Concretamente todos sabíamos que no podía ser que la luz valiera menos que un paquete de velas. Agustín, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un gusto, José, un abrazo. Ahí estaba la economista Agustín Monteverde en Afrique.